Y nuevamente con ustedes los Charros de López O. Soy de mar en puma, soy de lamento, soy una plumita, soy de oscurita, da nuestro el viento. Cuando viene el mundo, yo no estoy llorando, hoy desde el dulce sigo llorando, sigo llorando. Soy como el afe que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando dicha, buscando dicha contra los casos, buscando dicha, buscando dicha contra el dolor. ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¡Hey! 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 Yo nunca he tenido, quien me dice que oye, soy una plumita, soy de oscurita, que llevo al aire. Muah! Muah! Ay, tu amargura, siento wreckondarme, cuando lloré al lindo, dulce del agua, va a bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando dicha, buscando dicha contra los gatos Buscando dicha, buscando dicha contra el dolor ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila!